Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo video de Cacher Cámara Acción Después de nueve meses, sigues, nueve meses casi de no voy a hacer un embarazo Y no estoy embarazado, pero nueve veces de no subir un video Estoy de regreso y nada más y nada menos que con uno de las mejores voces de Ciudad Juárez, Chihuahua Prefiero a Demian Márquez, un abrazo para la invitada No pues, contentísimo de que me hayas invitado, ¿verdad? Formar parte de tu espacio Ya tenés rato, decíndole, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar Que de hecho tengo ahí gente en la lista y ahorita se van a enojar después de ver este video Pero no se preocupen, ya voy a retomar otra vez el video Y en esta ocasión, por la época navideña, vamos a felicitarles con una bonita melodía Que Luis Miguel nos modernizó un poco, se llama Santa Claus Llegó a la Ciudad Espero que les guste, espero que los músicos estén listos ¿Músicos? ¿Músicos? ¿Todo listo? ¿Tienes preparados? A ver ¡Ea! Ahí está la música, venga Que se vean sus palmas ahí ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Y sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Pues siempre te verás Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad ¡Feliz Navidad! Santa Claus llegó a la ciudad Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó a la ciudad ¿Y si era ese tono? Si era ese tono, Demian este Es que teníamos la duda de que si era ese tono ¡Un aplauso para Demian! No, y para Cállate también, que se me gustó, no es tan cool No, no es tan mala, después de nueve veces de no haber cantado nada Y bueno, en mi caso, yo no sabía por qué no canto No canto, fíjese No canto, pero encanto Pero bueno, ahí les quedó este bonito video Compártanos si les gusta, ahorita que estamos en la época navideña Para que tengan muchos views, que nos vean en todo el mundo Nosotros también queremos recibir el amor de todos ustedes Con esos likes Si, si, si Entonces compártelo porque de ahí vivimos de los likes Entonces, no, pero no No, no vivimos de los likes, pero compártelo Y que tengan bonitas fiestas Y te deseo por favor para este 2018 Bye bye, hasta la próxima Bye